Buenas noches, mi gente de Activo Music. Señores, si ustedes tienen guantes de boxear, atención, si tienen su guante, pónganselos, porque aquí se va a pelear. Con nosotros, Ubita. Señores, la muchacha anda turiteando para acá, para el lado de Puerto Plata, y no cayó, antes tenía que caer. La plataforma número uno de aquí de Puerto Plata. Ubita, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Activo Music? Me siento muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo te ha tratado Puerto Plata en estos momentos? Muy bien. Muchos gringos pidiendo los números. Vamos bien, vamos bien, entonces. No, pues va bien la vaina. Vamos bien. Va bien la vaina. Si hay muchos gringos pidiendo... Sí, esa es la vuelta. Después topla te la vuelta. Esa es la vuelta. Después topla te la vuelta. Ubita, vamos a comenzar con esto de tu música. ¿Cuándo inicias tú con esto de la música? Que ya tú dices, me voy a lanzar para artista. Yo comencé en la música cuando tenía 15. Como a la semana de yo cumplir los 15. Después que llegué a la capital. Tú sabes, yo estaba en el Amperaje, Chucky, con las menores. Yo llegué con dos amiguitas mías de Santiago, de Rubita. Le empaqueté, tenía un pana que me hacía los vínculos, el dinero falso. Ok, ok. Tú tienes 17, ¿verdad? Sí. O sea, tú tienes dos años en la música. Dos años ya lleva. Va, perfecto. Pero en esos dos años ya... Pero ya cumple 18, el 16 de octubre. Ya casi ilegal. Ya casi ilegal. O sea, que ya con Ani no te va a joder. No, y ya pronto puedes firmar ya su... Cuando la firmen y todo eso. Ya no tiene que ser con cotilla de otro. No, yo no quiero firmar. No, no te lo quieres tú firmar. Artista independiente. Independiente, ¿te quiere ir? Independiente. Yo estoy firmando lo que se llama el destacamento récord. Donde los artistas van a tener que frenar a poner su querella. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Ay, ay, madre. Ay, ay, ay. Mi propia compañía. Ya yo tengo los muñecos uva allá. Los menores de un blog, que es un fogón de allá de Santiago. La yaguita de pato. Ah, dura. Tú quieres hacer tu propio movimiento. Claro, yo hasta el nombre le cambié a los menores. ¿Es verdad? ¿Y cómo le pusiste? Le puse a uno envenenado. Ay. La ráfaga. La ráfaga. La sombra del movimiento. La sombra del movimiento. Neón Dominic. Coño. Oye, pero ya tiene un clan. Son hombres pegajosos. Oye, ya tiene el clan. Le puse a los caritos son tigres. Yo no quiero cuero con cuero. Los cueros son traicioneros dos. Eso lo sabemos porque tú tienes unos cuantos problemitas en el movimiento. Cuando tú te empezaste a destacar en la música, tú llegaste junto de la mano de la demente. Y luego hubo un chipeo con ustedes dos. Al revés. La demente llegó por la mano mía. Ok. Porque la primera artista de Roger es de Fubita. O sea, tú fui. Por eso que tú te llamas la candelita del candelier. No, tú estás muy profundo. Tú estás desde los tiempos de la alcaldía. No, por eso. O sea, que tú le llevas. Tú no vas a tirarte la pollita. Porque cuando yo sigo en vivo en la alcaldía era que yo decía candelita. Le iba a candelier. Claro. Le llevas. Entonces tú tiras de la pollita para saber que lo quemo profundo. ¿Cómo llegan esos contactos con Rochi? Cuéntanos. ¿Con Rochi? Claro. ¿Cómo te digo? Yo cambiaba a corto falso. Ok. Ese día yo estaba donde Curru. Curru todavía no estaba en la alcaldía. Él se llamaba Ricky. Yo empaqueté, tú sabes. Frené con los dos menores. Para allá para buscar chicas. Él vivía en Andrés. Tú sabes. Él tenía un AX negro. Le dije, claro, ¿o qué? Y le vacía la funda. Me dijo, el diablo. Fue un vil inquisite. Le dije, no, no, toca cambiarlo ahora. Tú sabes, le dimos para la Duarte. Me enganché una franelita blanca sin brasieles. A todas esas guaguitas que andaban vendiendo plátano, lechosa, santía. Me parí yo ahí, manito. Y me se va a guardar. Yo estoy como preña, eh. Dame dos melones. Una piña. De vuelta de dos mil. Cuando me montaba, arrancaba. Ese mismo día, yo me monté en una guagua con los dos menores. Y le paso dos mil y me devuelven. Ya vamos por los frailes. Yo no sé ni qué calle es esa. Yo lo que sé es que él me devolvió y dice, policía, adelante el carrito. Yo lo que dije, déjame aquí. Cuando voy caminando, va pasando un atajó. Yo dije, coño, me la hice un viejo con cuartile de palabras. ¿A qué dinero? Desde que tú viste ese atajó, tú dijiste, ¿a qué dinero? Cuéntanos, ¿quién era que iba ahí? Y yo agarré y prendo un bate que tenía, tú sabes, andaba con media visero y blanca ahí al lado, con los dos menores. Y empiezo a cantar. Papi, activate que yo voy a pasar. Buscate, ponte peluche, papi, ponte duro. Y lo cuero de tu bloque que no me operan frekeando. Dile que soy un bobo con Natalia en la cintura. Es eso, pero... Tú le llegas y va bajando el vidrio al pasito. Al pasito va bajando el vidrio. Cuando lo bajo, voy yo, que roche. Voy yo y me la pongo en la mano ahí, ¿por qué no sube el vidrio? Y me dice, ¿qué lo que, Manol? Le digo yo, ¿qué lo que, Gander? Me dice, ¿y eso es tuyo? Le digo yo, claro. Yo tengo más que pueden ser tuyo y mío, nada más, si tú quieres. Coño. Me dijo, sube para el estudio en 20 minutos, que un poquito te va a abrir la puerta. Tú sabes, yo andaba con un par de pesos de verdad y par de mentiras. Yo frené al punto acá a pie. Chucky, Diego era muy creepy, una caja de príncipa, media nación y blanca. Bobo lo que hay. Cuando subí, dice Honguito que se devuelva a esa. Yo pensaba que era mía, me iba devolviendo. No, era la otra. Dice la rubita, mano, devuélvete, va a dañar la tranza. Cuando subí, me puso a cantar el tema un par de veces. Me puso a montar el tema en la noche y me dijo, tú vas a ser mi artista. Tú sabes, yo no me lo creía porque fue el primer día que yo lo... Ya, ya. El primer día de una vez y ya sucedió. Hubo mucha buena vibra. Después de eso yo duré dos años viviendo allá en el apartamento donde él tenía el estudio y haciendo música normal. No hubo algo ahí. Oye, no te metas a lo profundo que yo soy menor. Oye. Los monos se pueden charcar. Manita, dijiste en estos días que había más de 28 temas grabados ya y tenía dos con el guay. Tengo 16 que me entregó. 16, ya. Y no eran 28, eran 35. 35, perdón. Pero, ¿qué pasó con los dos de Rochi? ¿Qué pasó con los dos de Rochi? Lo con... Tú sabes, lo que pasa es que al final yo tengo los sellos de la compañía. Ya. Ajá. Al final yo soy de allá porque al final... Él fue que dijo Ubita Gua. Yo no me llamaba Ubita Gua. Yo me llamaba la chukiera. ¿Y por qué Ubita Gua? Ubita. ¿Por qué Ubita? No sé. Porque era moradita. Cuando grabamos el tema, él me dijo, el nombre tuyo yo te lo voy a dar en la payora. Yo no te voy a decir carne. Y después él dijo, Ubita. Ok. Pero tú tienes tu nombre registrado. Claro. Y estoy verificada en Spotify. Ok. La tipa ya está... Ya está realiza. La plataforma es mía. Mi YouTube es mío. Lo manillo yo. Mi Instagram es mío. Mi Instagram es verificado. Ahora mismo tú tienes control de todas tus plataformas digitales. Claro. Que no es lo mismo. Por eso yo decidí crecer sola. Ya. No, no. Y es importante. Es importante así cuando ya la gente decide, yo me voy a tirar sola. Tú sabes, ya ella tiene su propia decisión para dar. Además, yo tengo 17. El futuro va para adelante. Sí. Ah, jovencita. Porque yo no me miro como una perversa, una insuperable. No. Más dura que ella. Claro. Entonces tú eres más dura que ellas. Yo soy la mamá del movimiento. Detonando a las mujeres del movimiento. Pero esa es la diferencia. Porque la insuperable... La que dicen ser rapera no son rapera. No. ¿Cuáles son las que dicen que son rapera y no lo son? Aguanto de eso, de ese tema. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que dicen? Todas las que salieron en el capeardo. Eso es lo que yo quería llegar, el capeardo. Yo hice un capeardo y ni he salido. ¿No te tiraron? Y ni lo voy a soltar. ¿No te tiraron? ¿Pues ese capeardo? Uvita, a ver si... Y me quería salir porque iba a salir en ese disparate. Yo lo que le iba a apacar a todas. O sea, que Uvita acaba de decir que el capeardo... Oye, 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 oye. El capeardo mío es el mejor y no ha salido, ni va a salir. Te digo por qué no va a salir al final. Suben su capea. ¿Qué van a cobrar del capea? Así es el instrumental no es de ustedes. Dame una barra de ocho ahí. Dame una barra de ocho ahí del capea. A ver cómo suena. Oye, yo te voy a cantar un pedazo heavy del capea. Dale, ¿cómo dice? Dale. La mamá del movimiento. Ustedes rapean, pero se cuentan. Los intérpretes son unas sin talento. Yo vine a romper el capea. Vete y capea. Enrola y prende, va. Que te mareas. Los chukis mordurrisas, loco, por una misión. Te guamo, está yo misma. Yo no tengo compasión. Tú eres la mamá del rap. Tú vienes siendo mi clon. Apoyada por mí misma. No tengo comparación. No, 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 no. Y ese aprendizaje. El coro está contagioso y todo. No, yo tengo una pregunta dentro de este coro. Llegale, llegale. Yo vine a fundir a gente. Cría con los delincuentes. En un barrio de viciosos tigueres con expedientes. Donde el menor te atraca y se te lleva la cartera. Donde tú le das quinientos y una de doce se encuere. Tú es corrupción. Una barriga si no te pusiste goma. Menor Queen comentando. Quieren dos que me la comas. Si te doy dos papas, voy a tener que coger la mamá. Tú sientes la presión cuando la loca se asoma pim pam. Los chukis tuyos los de Mandelán. ¿Por qué no di la orden? Los bombos no los matan. Tú no eres del clan. Van por ti los muñecos uva. Tranquila, estoy esperando que en un saco yo te suban. Capéalo, chukis malas. Hoy di que la mamá Tarima ya le han dado todo. ¿Tú estás loco? Ey, duro, duro, duro. Noel, pero yo tengo una duda para que pierda su pregunta. Tú dices que a mamá Tarima ya le dieron todo. Pero Cotizavillones también te dijo lo mismo a ti. ¿Cómo? Oye, Cotizavillones puede hablar lo que... ¿Tú sabes cuál es el dolor de Cotizavillones? Cuenta. Cuenta. Hace par de meses cuando tú escuchaste lo de la demanda de los temas. Ajá. Roche me mudó a un apartamento de Rodela y en los frailes. Resulta ser que él me dejó con dos de los guardias de él. Wilbel y Caponi. Cotizavillones a una cingante de Caponi. Guau. Resulta ser que ella estaba embarazada, preñada y se sacó el muchacho de él. Primicia. Entonces, ¿qué es lo que le dolía a ella? Que yo le decía, mira con quién yo estoy aquí, mana. Aunque fuera mentira. Pero para verla sufrir. Que ella dijo, mándame la ubicación. Le mandé la ubicación. Ella dijo que es trinitaria. Yo estaba con la trinitaria en el Perque de los Molinos esperándola también que me dio darle para el parque. Para que ella lo que... Para que siente una arra atrás de una cibareña de verdad. De una cienfoguera. Mira, de cienfoguera. De Santiago, sí, sí. Claro, de Santiago. Manita, ¿por qué tantos problemas en estos dos años? Porque son dos años de carrera. ¿Por qué tantos problemas con la Ubita Gua? Yo te voy a decir la verdad. Ubita. Va a sonar desde que se pegue y diga sola. Ni el guau. Porque el guau y yo vamos a hacer competencia. Tú el que te es el número uno va a hacer competencia. Porque yo quiero estar el número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y para eso yo me estoy esforzando. Ya. Pa' eso yo escribo yo y cojo calle. Yaya es un intérprete. Yaya es lo que sin antes de hilo viral también. Sí, porque vimos eso de Yaya. Porque Yaya es la voz. Nunca he cantado. Tú no ves cómo ella dijo en la entrevista. Ubita me ofreció 20 mil, pero ¿qué ella dijo antes de decir de los 20 mil? Yo le tiraba a Ubita y Ubita nunca me respondió. Yo no le respondo a mujeres. Más fácil le respondo a un tigre que me diga, ¿qué es lo que? Vamos a fumar, bacanería, yo soy altita. Ok. Pero con mujeres no, las mujeres son dañinas. Las mujeres dañan lo que tú quieres crear. Ya. Entonces eso, esa tirada. Yo, si yo veo que una chamaquita se ve bonita, yo le digo, diablo, hermana, tú estás todo. Te ves heavy. Sin embargo, muchas, ven a otro que se ve más heavy, lo que se le ponen. A criticarla. A criticarla se pone. Y es cierto eso de los 20 mil pesos, entonces, que tú le ibas a dar a ella. ¿Cuál 20 mil? Si a Yaya le escribe de hilo. Ah, pues ya no escribe, entonces. Ya, ya no escribe. Yo ayer es intérprete. Intérprete, ya, ya. Ok. ¿De dos palabras han habido? Bueno, ¿de dónde surgió ese inconveniente contigo, Yaya? Que yo nunca le quise responder. ¿Por eso? Claro. Simplemente. O no hay algo. O no hay algo y tomás, para el PD. Y ella siempre ha estado lleno de odio con la logo, porque es que ella nunca va a estar al nivel mío, y yo se lo dije. Ella hizo un en vivo, y yo estando en el estudio. Tú sabes, la vi hablando para el VT, no corre, VT, y me metí en el en vivo. Y me dice, ¿qué es lo que es, mana? Yo también en el estudio de Omar, montando el tema de los atracadores con Julie Queen, la pitufina y la fina. Ok. Cuando yo me metí en el en vivo, yo ni tuve que hablar, que la mujer es la de Sacreti tan sola. Y le dije, ¿en vaina de ella y de hilo, chile, normal? Y que ella hizo, se le salían las lágrimas, que me decidieron, no, tú sabes qué, Yaya la pongo a una niña, que ella está echada por mí. Ok. Venga, pero ¿por qué hay tantos problemas entre todos y tú, tú, de la mujer y el movimiento? Porque, a ver, la menor Queen llegó a donde el único, por Yaya, son enemigas. Ajá. Tú eras con pinche de Romali, guay, la de Mente, y esas mujeres también tan divididas. Nunca fuimos con pinche. ¿O alguna vez tú, cuando yo era el tita de Rochi, viste una foto o un post, hubiste Rosmiley? No, pero que el guay dijo que las mujeres del guay compartían. El mejor proyecto de Rochi fue el mío. En mi proyecto no se habló de amor, ni de romance, ni nada. En mi proyecto era música. Una niña mimada, ella no, de bailarina altita. Romali lo que era bailarina. Romali ni escribe. Romali hizo perro y fue por el bromo y se hizo el culo mal hecho. Ay, papá. Coño. Coño, guita. Cubita. Dios. Está aquí lo que está botando es fuego, eh. Pero si tú eras la niña mimada y el mejor proyecto se hizo contigo, ¿por qué se pegó más el tema con la de Mente? El tema de la de Mente y Rochi, papi, yo soy tuya, lo hizo Kirikurru. O sea, que no lo escribió la de Mente. No, ni Rochi tampoco. Oh. Oh. Incluso, incluso son copias mías, porque hasta yo entorno mejor que ella. Papi, yo soy tuya y quiero que tú seas mío, que seas la mami tuya y que tú seas el tigre mío. Ese cuerpecito es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido. Coño, pero... Vea acá, ¿qué pasó con ella? La única artista que el guá tenía, que es heavy era Ubita. Yo duré dos años de disciplina, donde yo era la única fémina que él tenía. Ubita. En el video del 100, Romayli me pidió el WhatsApp, ella siendo bailarina, que frenó con una media pantito rota y de todo. Y yo la agregué. Y el guá me dijo, ¿qué tú estás agregando bailarina? Y me desintaluzó el WhatsApp y a la semana me dice, creo que es para que le escriba un par de vainas a la loca. Yo lo que me llené de odio y lo que me moví, lamentablemente el caso. Yo voy a ser independiente. A mí me hackean en el Instagram de 115 mil y yo no dije nada. Un YouTube con 65 mil y yo no dije nada, yo lo que estoy echando para adelante. Si yo tuviera en abrir la boca, ay, popo. Ay, ay, ay. Dile, pido, 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 pido. Bueno, es que yo creo que... Vero no quiere hablar. No, es que aquí es lo que es fuego, 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 fuego. Pero yo no sé si esta pregunta vaya a calentarme esta vaina. Cualquier cosa echamos para allá. Durante... Echamos para allá para hacer la pregunta. Ubita, durante estos dos años que tú tienes de carrera, ¿a qué tú piensas que se debe de que tal vez Rochi RD le haya dado un poquito más de cariño a la carrera musical que a la de Ubita? O sea, que a la de Mente que a ti. Manito, lamentablemente el caso, él sabe que era loco un fenómeno, porque él mismo me lo ha dicho. ¡Para llegar a esta cabina! Uno de los guardias de él me deposito un par de pesos y de todo, que yo le dije voy para una cabina. Y ahí están los mensajes que él me dijo, no hables nada de la alcaldía. Ya. Ya. Después de calienta el guay, calienta el guay. No, no, no. Pero a ti que te pusieron un stock, que no habla aquí nada de la cabina, en la entrevista de Capricornio, se habló mucho. Oye, Capricornio me pagó mi cuarto, que es la primera vaina. Y yo digo todo lo que yo quiera decir, porque si yo quiero soltar la sopa... ¿Se cae mucho? Mucho. Se caen altares, como dice. Se caen altares. Se revienta. Se revienta. Bueno. Yo nada más te ríe. Oye. Ubita, ¿a quién tú le das el respeto como artista urbana? A mí me da para dañar el movimiento completo y yo lo daño. Ahora mismo. Pero ahí va el urbacelo. Mándate al diablo a Santiago Matías ahí. Santiago te estaba dando unos cheles, dije para que hablara en contra. ¿Cómo fue eso? Los documentos récord van a tener que frenar a poner su querella. Yo porque tengo 17, muchos se le han dado un tigre que ni... Es de interés que nunca me explican lo que era un explí, todo eso. Yo me di cuenta por mí misma. ¿Cómo? Ellos y mujeres que tienen más mentalidad que un hombre. Eso sí, ¿verdad? Nadie puede dudar nada de nadie. Yo no dudé de mí. Ubita, ¿qué hay de cierto que Santiago Matías te dio unos cheles? Le dije para que hablara mal de Rochi. Después lo vi yo que él era, que él daba como ficar. Háblame de eso. Mi madre. Lo me de eso. Vaya a tomar el pi. Claro, no me comas a momentar con Ani. Mándame a buscar. Te doy la ubicación con Ani de que ese tiempo lo hago yo. No me va a hacer un año. Ay, mi madre. Picante, picante. Yo siento una comparación cuando tú entones la voz tuya con la de Tokicha cuando cantas romántico. Ay, no. Nada de eso. ¿No será que ella... Tokicha canta romántico con ese tono? Cuando ella canta entonado en la canción que ella tiene de mala con N. Es el mismo tono. Ah, no. Nace el instrumental, lo inventa. Frena las siete de una, te revientan. El flow es mío. Tú la copia mía, te la inventa. ¿Qué tú dices de qué? Si yo no estudio y soy madura. Y la que a mí me tiran, terminan en la basura. La frutica, guay. Me lo tiene que mamá. Tú me quieres dar clase. Y la clase te la guardaste. Tengo futra. Me está hablando de psicología. Tú montando esa vaina. Y menores están en un giro. Una pollita. Fumo marihuana, piperita. Te hago pirar. Vamos a hacer tijerita. La que se enlada en serio. Y no tiene tapita. ¿Quieren enrolar los pates? Tú quieres ser mi honguita. Y ahí mi madre. Señores, ay Dios mío. ¿Cómo lo van a hacer rayos, creo? La lista de femenina, vijicuela, no escuela. ¿A quién tú le das el respeto? Meli Mel. Esa sí. La mamá del rato. Solamente a Meli Mel. De la mujer y a Meli Mel. Esa es mía, Meli Mel. La mamá del rap. Mía, mía. A la mamá del rap. ¿Te gusta? Sí, yo la tiré de esto, pero tú sabes. Es Meli Mel. Es Meli Mel. ¿Te gustaría un tema con Meli Mel? No, que yo le tiré en el tema de Capea. Ah, sí, sí. Cuando dice la mamá del rap. La mamá del rato viene haciendo mi clon. Pero oye, ¿te gustaría un tema con Meli Mel? Chipean heavy ahí. Saldría algo bacano, pero estilo, ¿dónde tuviera? Si otra persona yo fuera. Sí. Quizá tú no me quisieras, pero me tocó de esta manera. O sea, ¿te gustaría hacer algo como más romántico con Meli Mel en vez de hacer un racicópata? Porque quedaría bacano un racicópata. Es romántico, eterno. Yo hay temas que yo lo escucho, yo tengo 17 y yo escucho temas que salían en el 2013, ese, 2014. Oye, que era un hit. El tema tuyo que más escuchó es el que suena melodioso de La Victoria. Sí. Fue el tema tuyo que más sonó. Y es un tema donde tú no estás rapeando 100% así en lleno de calle. Porque eso fue el primer tema que yo grabé donde Roche. Ok, ok. Ahí yo tenía 15 años, recién cumplía. Mira, yo quiero hacer una dinámica. Te voy a mencionar artistas femeninas y tú me vas a decir el 1 al 10, ¿cuánto le vas a dar a sus artistas femeninas? En su carrera. En su carrera, la Rosmaría. Ella dura en tona pila, pero no rapea. ¿El 1 al 10, cuándo tú le das? El 1 al 10, un 5. Ok. Va. La menor queen. Un 2. Opiniones para menor queen. Opiniones. Deje de copiarme, copiarme ya, copiarme, copiarme. Pero la menor queen dijo que tú le robaste una vaina a ella. Oye, manita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una tabla, cuéntanos. La menor queen, antes de ella aparece así, lo que ella parece, una craquera. Ella era bonita, loca. Yo a mi madre dije, diablo, y esa menor tenía un chapón y de todo. Eso fue en el movimiento paralelo. Y me dice el guay, invítela a fumar. Y yo le invité a fumar. Pero yo no sabía que ella era tan truchita, tú sabes. Pues, al otro día, yo le tiro para que me frene. Pues, yo no le había confirmado que sí. Y ella me cayó allá. Me dice, le digo yo, guardo, dame cuarta para pagarle el interés ahora. Ese mismo día, yo y ella mariconeaba. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Y yo no me le bajé ese pozo. Yo no me le bajé ese pozo. Te digo por qué. Los cuatro de ellos se me fue. Los cuatro. Que ella está tan que. Después, me la llevé con Boca Chica el otro día. La menor queen y tú. Eubita, la menor queen. Claro, porque eso es lo que ella no monta en la real. Al otro día, yo empaqueté. Como ella dice, encontré tanque y estufa. Empeñé el tanque y la estufa. Yo, para que Rochi no me diga nada, yo fui para Boca Chica, Boca Cuarto. Resulta este que me daña la tranza que los viejos ya estaban a nivel del pie. Manga, un teléfono, como cuatro mil pesos y anda con la tablet. Pues ya no me ha ayudado ni a sacar el tanque. La mandé para donde un truchito y vendí todo y compró esto y sacó todo lo mío y me puse a fumar. Ah, pues fue el tanque. Sácate tu tanque. Claro. Sácate el tanque. Cuando llegó, agarré un puñalito, un banderito que yo tenía y le dije, lo hacemos como tú quieras, lo hacemos. Y le tranqué la puerta. Tú no me callaste, dije, no me querías dejar de hacer ni nada. Yo pensaba eso de unito tan chiquito y como con tanta calle. Bueno, seguimos con la dinámica. La Yumi. La Yumi lo que está loca. ¿De cuánto le da la Yumi? Un cero, esos son futras. Futras. ¿Y cómo así? Esa tan de manicomio. La Yumi está futras con Yailin. No se le sale. Yailin dice, oh, ya le sacó una tiradera. Dijito, oh, y no fui más. Oh, Yumi. Pero oye, Yaya la voz te tiró un rafagazo ahí en un, en un, en un, una entrevista con Luini. Te tiró un, ey, te tiró un fuetazo duro ahí. Dij que sigue coreando la cañita para decir que eres rapera. Dándole el culo en Boca Chica. Copiando un verso mío fue. ¿Cómo así? Papá Boca Chica con un gringo en la matica. Yo compro el peso, la ropa, la compro ahorita, el blog es la más bonita. Una carne limpiecita, los coros se llenan. ¿Dónde frena esta perlita? Yo le digo, habla morita, ustedes son una ranita. Júpiter se metió y ni los monos la quitan. No me hace falta flow, no hay para en entrevista. Con los gringos en la cartera todas me quedan chiquitas. Ay, mi madre. Y eso es un verso viejísimo. Ella me copia en lo que yo solté hace un año y pico. Copiando de ahora porque se siente lo que yo. Eso quiere decir que te están dando seguimiento desde hace mucho. La misma Romayla y los otros días hablando mierda en un en vivo de qué. Ay, pero enseña la cama. Yo no quería darte sonido, manita, porque tú puedes tener más seguidores que yo porque me robaron el otro Instagram, pero ya te va subiendo orgánico. Tú estás clara que tiene un toto en la cara, ¿eh? Ay, mi madre. Sí, darte la cuarenta barra de maquillaje. Este programa suena como una canción de toquita. Aparte de la música, aparte de la música, ¿a qué tú te vas a dedicar, don Gui? Porque tú sabes, Huita, porque tú sabes que ahora mismo la música está muy efímera. Yo no escucho de la música, pero a mí me gustaría conseguir un par de pesos, aparte de mi estudio, un cabaret me gustaría poner. Oye, el progreso está en los jóvenes, el futuro del mañana. Ay, mi madre, Dios mío, es el futuro. Ahí yo me voy a buscar más que en una discoteca. Porque en un cabaret yo le voy a poner un cabaret moderno que se va a hacer party de esto con lo altita. Va fulano y ahí están las mujeres porque tú sigas, está en la cama, ahí mismo, el romo, la sustancia prevista y todo. Todo incluido. Todo incluido. Que cae ese negocio y tiene que dejar metien. Es de la bebida. Con la obligación a un diario. Mira, tú no crees que tú vas muy rápido en la calle, no hay algo que haya pasado en tu vida de lo que tú te arrepientas, porque tú dejas de la escuela muy jovencita. Tú vas durísimo. Yo no me despierto de nada, te digo por qué las cosas pasan como Dios quiere que pasen y yo voy a ser grande. Yo dejo que el momento fluya. Total, uno nació para morirse un día. Nada más que está vivo. ¿Cómo es su vida fuera de todas las redes sociales? ¿Es el mismo personaje? Este mismo personaje. ¿Eres un personaje o tú tienes otro fuera de las redes sociales? No, ese es mi misma vida, hubiste, hubiste una chamaquita ruling. Donde quiera. Que te digo, voy para Punta Cana, me voy. Voy para Susúa, me voy. Voy para tal sitio, me voy. Ok. Tú dices que tú estás creando tu propio imperio, pero tu nombre lleva el guá. Entonces, al final de cuentas, tú estás creando tu imperio, pero tú sigues ligada a otro imperio. Tú no estás pensando cómo cambiarte el nombre o quítate el guá, porque sigue sonando como que tú perteneces a él. Dos millones, ni que sea. ¿Dos millones? Claro, tampoco yo tenga dos millones de seguidores o tres. Se fue el guá. Se fue el guá. Ya, pues es lo que le malagradecía. El guá que te subió y tú le vas a quitar el guá de atrás. No, pero ella dijo que ella limpió mucho el guá también con la música. Amita, tú que quieres crear un imperio, ¿no crees tú de que en algún momento tú tendrás que, o bueno, no sé, si tú quieras, en algún momento poder mencionar o acreditar ya hechos de que un ejemplo como La Insuperable o otras artistas, de que ya han caminado o han recorrido o han abierto puertas? En verdad, en verdad, a la única que yo se la dediqué, uh, a la mamá del rap. Meli Mel. A Meli Mel. No me ha dado insuperable, Milka, ninguna, que ninguna rapera. Vemos a una toquicha internacionalmente. Pero ella va corriendo duro con su olifán. ¿Y qué tiene? Tú puedes crear uno, tú no puedes crear uno. ¿Por qué? Mi hija se filtró un solo video y fue porque yo lo filtré y fue con bomba. ¿Cómo? Uy, es verdad. ¿Se filtró un video de lo tuyo? No, yo lo filtró. Ella lo filtró. Los tigres se van a poner creativos ahora. Para buscar su video, está bien. Entonces no piensa, no piensa, no piensa hacer tu olifán porque eso ahí se busca a las mujeres. No. Ahí tú puedes conseguir cuarto y hacer tu cabaret. No. Se puede. Ubita, ¿qué tú prefieres? Empezar a trabajar tu carrera con tu estudio o si, no, no, me voy a ir más específico. Que Dios te da la oportunidad mañana, tú tienes dinero. Primero, ¿tú preferirías trabajar tu carrera musical o hacer el cabaret? ¿Cuál de las dos cosas juntas? No, tienes que elegir una primero. Para ti, ¿cuál es más importante? Trabajarlo primero. El cabaret. Dinero fácil, fácil, fácil. Claro, porque del cabaret yo inviento para la música porque si, por ejemplo, tienes relaciones 20 mujeres y las cabras y la cama se cobra 500 y mil de amanecían. Imagínate cuánto me deja. Yo puedo inventir en 10 videos. Ahí, ahí. Ya, ya lo saben. Mi gente, por favor, ahí todas las personas que están aquí en este en vivo, denle me gusta, comparten este video, ya ustedes saben que ya viene la rifa por ahí. Manita, yo vi que Jomel te escribió, me soñé con Ubita, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, como para grabar un tema, que ya se va a pegar de una vez. ¿Qué pasó con eso? ¿No estuvieron, no llegaron de acuerdo? Eso era sonido. Pasó que me parió de seguidores, tú sabes, pero Jomel no me da nota a mí. No, no te gustaría un, ¿con quién te gustaría un victory del género? Aparte de Rochi. Black Jonas Boy. El negro. El negro. Tú sabes que es un tema de él que me gusta. ¿Pero te gusta él o su música? No, su música. Ah, ok, ok, ok. El que sabe, el que sabe. Tú sabes. Y yo le hice como la versión fémina. Él habla como de su, de la hija de él, como que la jugaron, tú sabes. Yo le hice la viceversa. El mío decía, aquí la justicia está de más. Mi país se tuvo que encharcar, por la violación de su hija, se le enganchó y salió a matar. Aquí la justicia está de más. Mi país se tuvo que encharcar, por la violación de su hija, se le enganchó y salió a matar. Ah, yo soy la niña del negro, papi no quiero que te haya adentro, no quería que así tú te encharque, no quería decirte. Porque soy tu pequeña Sofía, ahora te anda buscando la silla, te agarran y te escapate. La malta tuya la llevo en la sangre, hija de un sicario misma y no supo cuidarme, me dejó con mi paltera. Eso viene de la canción El Tirador, de Black Jonas Point, el tirador. El tirador, hizo dos versiones, hizo una, el solo, que para mí fue una de las mejores. Y hizo el remix, durísima. La segunda que quedó una psicopata conmigo. Black Point, si tú tuvieras Black Jonas Point de frente, ¿qué tú le dijeras? Vamos a hablar un poquito más de tu música ahora, ¿qué tema estás promocionando en la calle? ¿Cuál es el tema que está sonando más duro tuyo? Ahora mismo estoy soltando uno de los que Rochi me entregó. Hace dos semanas vi uno en YouTube. Me olvidaste. Me olvidaste. Escuché, me encantó. Ese era el que le hacía todo en vivo. Sí, yo vi que él le hacía mucho en vivo ese tema. Y ese tema está corriendo muy bien en la calle. Parece que lo grabaste en diciembre, ¿no? Ese tema, el video. El video, sí, pero ese tema va a patriarca. No, 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 pero el video lo grabaste en diciembre, ¿no, Bela? Sí. Muy bien, muy bien. Tiene una semana y tiene un buen vivo, tiene buena visibilidad. Sí. Mira, vemos que la gente... Orgánico sin promo. Vemos que la gente sigue mucho a Ubita, como que la gente como que le gusta el flow de Ubita últimamente. Porque mira, si te fijas en su Instagram, tiene mucho me gusta y mucho like, comentarios, que no lo veo mucho, comentario no lo veo negativo. Hay algunos negativos, pero hay muchos positivos. La gente le gusta tu música, ¿por qué tú no agarres en lleno? O es tu personalidad. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de ti? La dos cosas, mi personalidad y la música. Porque se ve que tú eres muy real. Sí. ¿No, verdad? Claro, mamita, en verdad, yo me crié así, lamentablemente, si hubiese sido por mí, en verdad, yo ni había conocido la música. Yo hubiese terminado una carrera profesional normalmente. Lo que pasa es que problemas familiares, tú sabes, bobo, y me salí de la escuela a los rulings, vamos a lo que el otro diga. No, mamita, pero yo no fumaba ni nada. Yo viviendo ahí en Santiago no fumaba ni nada. Cuando yo le di para la capital, faltan dos meses para cumplir los 15, fue que yo me puse yuki. Tú hablas, para preguntarle en esa misma línea, tú hablas de eso mismo, los problemas familiares y todo eso. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Porque se vio... Esas son vainas que yo no las cuento en redes sociales. Ya, los problemas familiares. ¿Puede que yo lleve a una mamá falsa donde Capricorn? Por eso pregunto. Yo ni mi mamá le enseño, yo ni enseño a mi familia en las redes sociales, ni mi hermana, ni mi hermano, yo lo subo. Ok. Guita, para finalizar este en vivo, vamos a finalizar con un verso de lo tuyo picante ahí. Pero ya tú sabes, cuídame un ching. Por favor, el pi. Cuídame un ching, el pi, oíste, porque es en vivo que estamos y lo estamos tirando de una vez. Cuídame un ching, el pi. Y dale un verso duro de lo tuyo picante, entiérrame ahí. Entiérrame a la mujer, a ver. A todas. Rompe. Estaba capeando y se tiran, me vieron la teta y se funden. ¡Qué diablo! Dale de nuevo, dale de nuevo, dale de nuevo. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, muy dura. Relájate. Estaba capeando y se tiran, me vieron la teta y se funden. Cambiando vínculo como yo, ¿quién? Loco, tú, ¿cómo se embalan? Me atracan y luego lo prenden. Hablo ya y le dieron todo también. Perver, se baja mamá. De mente tu peluca va a quitar. Fiesta de pena y no te voy a invitar a ti lo que te sale, chucho. Mi plomarito y tu saco de cartucho. Funden conmigo y yo ni le escucho. Trucha, mala trucha. Trucha, mala trucha. Trucha, mala trucha con una yele en la teta. Ay, mi madre. Chucky, chucky. Juvita, te damos gracias por estar en esta plataforma. Ya de ahora en adelante, ya tú tienes los números de nuestra productora. Que cualquier música, cualquier cosa, tú nos lo mandas para nosotros también publicarla aquí de este lado y apoyarte al 100. Ya que tú no quieres, man, yo sé que va a ser contigo mismo, que hay que hablar. Tú me entiendes, cualquier fiesta, cualquier cosa, ya uno te lo hace llegar a través de nuestra productora. Oíste, manita, cualquier cosa, tú sin mente, mire, publiquenme eso. Nosotros le vamos a dar de corazón para acá. Oíste, ya tú sabes. Mi gente, llegamos a nuestro final. Por favor, a esas personas que estén ahí, todavía denle me gusta y compartan esta entrevista para que se vaya lejos. Ya ustedes saben. Con nosotros estuvo Ubita Gua, se despide Joel Ortega y el grupo entero de Activo Music. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!